Bueno mis angelitos, pues hoy vamos a hablar de acuario. Vamos a ver con quien se llevan bien, con quien se llevan mal. Y si tú que me estás escuchando, tienes intenciones con un inteligente acuario, créeme que te conviene escuchar esta lista de reproducción. Este video es el del intro. En la misma lista de reproducción te van a aparecer las 12 compatibilidades, y es así que comenzamos. Pues ya estamos aquí, vamos a ver. Los acuarios son gente muy especial, es gente que de entrada son libres. La mejor forma de hacerlos salir corriendo a la gente de acuario es tratar de atarlos. Decirles qué hacer, a dónde ir, o tratarlos como tontos. A una persona de acuario le molesta muchísimo que los hagan pasar por raros o por tontos. Porque lo último que tiene un acuario es ser tonto. Y raros, pues sí, sí son raros, pero son raros porque son personas que generalmente están adelantados a su época, son modernos, son originales. No solo en sus ideas, también en la ropa que utilizan, pero cuidado aquí, ¿eh? Que moderno para ellos no es precisamente lo que está a la moda. Es lo que les gusta a ellos, lo que les llama la atención a ellos. ¿Por qué? Porque les importa un bledo lo que pensemos los demás. Ellos no compran una marca, compran una ropa que les gusta, una ropa con la que ellos se sientan cómodos. Acuario va a tomar solo lo que le agrade de la moda. Y esto es porque son malísimos para seguir rebaños. Si están de moda unos pantalones verdes que trae todo el mundo, lo más seguro es que Acuario no se los ponga porque si a él no le gustaron, para él no están de moda. Y no siguen rebaños, no solamente la moda, en todos los sentidos. Ya en alguna ocasión yo ya había platicado con ustedes que la gente de Acuario es muy objetiva. Y ellos ven todo en tercera dimensión, a diferencia del resto. Es decir, un ser humano común y corriente, como la mayoría de nosotros, al momento de analizar un problema, ven solo un lado de las cosas. La gente de Acuario examina todos los escenarios posibles rápidamente. Y una vez que ellos tienen una idea de algo o de alguien, mis angelitos, no hay manera de hacerlos cambiar de opinión. Es más fácil que muevan un edificio a hacer que un Acuario cambie una idea si está convencido de tener razón. Por otro lado, la gente de Acuario, pues no es precisamente gente ruda. O bueno, al menos no de esa que de repente aparece con camisa de cuadros de leñador todos sudorosos y con un hacha en la mano. O una dama con un casco que se sube lo mismo a un poste de luz a arreglar un cable que a un toro de rodeo. No, 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 ¿qué pasó? Acuario es elegante como libra. Y siempre los vemos trabajando limpios ellos. No les voy a negar que no. Hay algunos que de repente los vemos y andan un poquito tipo hippie, pero son gente limpia. Acuario no es de usar la fuerza bruta. ¿Por qué? Porque son personas inteligentes. ¿Y dónde vamos a ver trabajar Acuario? Pues en esos lugares donde realmente puedan utilizar lo mejor que tienen mis ángeles, que es su cabecita. Y cuando no es así, créanme cuando les digo mis ángeles, que trabajan en cosas que son muy duras, agresivas, sucias, etcétera, solamente por necesidad, ¿eh? Pero no por gusto. Acuario, toda su fuerza está en esa imaginación. No son personas que vayan por ahí diciendo a quién aman o cuánto les gustaría estar con alguien. No les agrada andar por ahí haciéndose los evidentes. Porque como ya lo dije, Acuario, pues son personas elegantes. Y su mundo privado, pues es íntimo. Pero eso sí, con gusto abordan cualquier tema, el del amor, el de la soltería, y hasta el de las recetas de cocina, mis ángeles. Porque Acuario casi siempre es culto. Las chicas Acuario son muy independientes desde muy temprana edad y muy difícilmente hablan con cualquiera de su mundo interior. Porque no les agrada el hecho de que les digan raras o que están viviendo en la luna, etcétera, etcétera. Por lo que ya comentaba hace unos momentos, ellos van un poquito más adelantados. Y cuando una chica de Acuario se descubre con alguien, es porque realmente aman, realmente confían mucho o realmente sienten que es una amiga sincera la persona con la que están hablando. Aunque eso sí, las mujeres de Acuario siempre se van a guardar algo para ellas. Y tanto hombres como mujeres de Acuario son muy curiosos. Siempre están investigando todo lo que atrae su atención. Y puede ser que escuchen algún amigo hablando de algún tema que les insista en que deben de entrar a algún movimiento o que deben de comprar tal cosa. No sé, que traten de convencerlos de algo. Ahí lo único que van a oír decir a Acuario es, oye, qué interesante, ¿eh? Sí, fíjate, se oye súper interesante, te creo. Pero una vez que desaparezca tras la puerta el amigo, van a ver a Acuario correr a buscarle información a sus computadores. ¿Por qué? Porque a Acuario le gusta tener un juicio propio. Acuario es original, son leales. Y bueno, si aman, claro está, ¿eh? Porque tampoco no se crean que con todo el mundo. Si aman, son sumamente leales. Son muy observadores. Es difícil mentirle a un Acuario, porque Acuario también le gusta observar todo lo que le dicen y tiene buena memoria, ¿eh? No se les olvida lo que les decimos. Son también muy, pero muy independientes. Son muy libres, son demasiado tercos. Pero eso sí, tienen unos corazones enormes. La gente a Acuario le duele de verdad. Acuario no es que diga, oye, pobrecita persona, mira, le está yendo mal. No, Acuario realmente siente cuando ve una injusticia o cuando ve que alguien está pasando por una situación difícil. Acuario cuando dice, te puedo ayudar en algo, lo está diciendo de corazón. Porque creo yo que Acuario es uno de los signos muy generosos que tenemos en el Zodíaco, que aunque a veces son tildados de extraños, como ya lo platicamos, ellos generalmente, pues, se acostumbran rápido a que los tilden de raros. Así es de que empiezan a dejar de escuchar a esas personas. No son personas que les guste guardar rencores. Son personas, como ya le dije, muy generosos. Ellos generalmente, si les hacen algo, pues, se les olvida. Ellos se van a hacer otra cosa. No pierden su tiempo en venganzas, porque, pues, a final de cuentas, Acuario, como ya lo dije, son seres muy libres. Ellos van viviendo su vida como va llegando. Lo que se quiere quedar excelente, lo que se quiere ir, lo dejan ir. Y, por supuesto, que aquí tiene mucho que ver el ascendente de cada Acuario para ver su personalidad. No basta únicamente el signo solar. Pero la gran mayoría de los Acuarios, sin importar cuál sea su signo ascendente o su signo lunar, ellos de todos modos tienen ya esa esencia de Acuarianos que son realmente personas fascinantes si nos tomamos el tiempo de conocerlas. Sí es cierto que a veces actúan raro. Es cierto que a veces, pues, sacan conversaciones que uno no entiende muy bien porque ellos tienen su propio mundo. Pero de que son personas sumamente interesantes, de que son personas muy divertidas una vez que agarran confianza, es tal cual, son amigos que siempre están a la mano cuando uno los necesita. Y como ellos son muy prácticos, porque les digo que ven las cosas en 3D, son maravillosos para dar un consejo. Yo generalmente cuando tengo, pues, no sé, alguna cosa en mente que yo digo, pero me irá a salir bien, o, ay, voy a hacer tal cosa, casi siempre consulto con alguna de mis amistades Acuario, porque yo sé que ellos ven las cosas de manera diferente y a lo mejor lo que yo no estoy viendo, ellos sí lo pueden ver. Así es de que tener una amistad Acuario es buenísima, mis ángeles. Por supuesto que la relación que tienen con otros signos va a depender mucho, como ya lo platicamos, del ascendente, de su signo lunar y de otras cosillas, pero nunca debemos olvidar que los seres humanos somos conglomerados de situaciones, de vivencias, de amor, de desamor. No es solamente nuestro signo solar, es el ambiente en el que crecemos, con quién crecemos, cómo nos educan, si nos dan amor, si no nos dan amor, si nos crían con violencia, si nos aconsejan, si nos dan valores. Así es de que vamos a tratar de no tomarnos al pie de la letra la astrología para este tipo de cosas. Yo conozco parejas que la astrología dice que no se van a llevar bien jamás y son personas que tienen casadas una vida. Y conozco personas que se supone que la astrología dice que son almas gemelas y pues, ¿qué creen? Son como perro y gato y no duran casados ni un año, mis ángeles. Así es de que vamos a tomar esto como lo que es, como una especie de orientación, pero no al pie de la letra. En los siguientes videos vamos a ver Acuario con los 12 signos y pues ya me dejarán por ahí sus comentarios. Esta lista de videos para que no nos quede muy grande porque de repente bombardearlos con 13 videos, el intro y los 12 signos me parece como que un poquito rudo de mi parte. Así es de que, si ustedes están de acuerdo, mis angelitos, los vamos a manejar de 3 en 3. De esa manera, pues, hacemos 4 videos en lugar de 12. ¿De acuerdo? Pues, de acuerdo, mis angelitos. Nos vemos en el siguiente video y vamos a ver cómo se lleva Acuario con Aries, con Géminis y con Tauro. Se fijan en la caja de comentarios y por ahí les voy a dejar en qué minuto quedó cada signo para que no les dé flojerita o no tengan que escuchar todo el video. ¿De acuerdo? Pues, bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, suscríbanse a mi canal, me regalan un like y ayuden a la abuela compartiendo el video. Yo hago mi tarea para ustedes y ustedes hagan su tarea para la abuela compartiendo los videos. Bendiciones, mis angelitos. Mil gracias por escucharme.